Claro que sin mi hermanito yo te lo acompañaría Vamos a cantar sabroso, soy gallo de buena cría A mí no me hace falta nada, no me hace falta comida Cante como canto, yo soy gallo de buena cría Él dice que a mí me gana, pero nunca igualaría Los versos del pollito, el que tiene dinastía Yo soy el mismo pollito, árbol y buena de cría El que le zampa una pera, el que se atraviesaría Le llamo Wilfredo Curullá y me le presentaría Si quieres cantar conmigo, mejor se me plantaría Mejor cánteme para adelante con versos de dinastía Vamos a cantar sabroso, le hace pato una comida Ajá, se canta sabroso, 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 la cantaría El hombre me quedó ronco, ya no tiene melodía Y no tiene buenos versos, así como yo tenía Soy igual a Montecristo, distancia y categoría Con tus versos aprendidos, tú nunca me igualarías Yo que canto bien sabroso, no lo hago en hipocresía Vamos a cantar sabroso, Wilfredito me diría Vamos a cantar para adelante los versos contravesías Para adelante y claro que voy con un cano con buría Y le voy a decir algo que se tradujo en la vía Para usted que mata, lo que hay yo que mata fue de la cría El que le zampa una pena delante a la gente mía Si usted ya haya ese carro, yo soy quien lo atollaría Pues yo siempre soy el barro que la vida encontraría Pero de todas maneras eso no me importaría Él se la tira de carro, pues yo yo que lo apagaría Él dice que en su cuñado compadre que pasaría Pero el hombre está rascado porque usted no me creía Y le voy a decir una cosa para que la gente se ría Que les llaman el gordo surio, eso me comentaría Escúcheme a Darío Parra, que usted ya me grabaría Aquí me encuentro cantando, ando con una novia mía Y si ella no fue mi novia, pues su hermano lo diría Solamente la hizo mi novia, pues yo la aceptaría Compadre escúcheme bien, algo que yo le diría Y que novia fue compadre que ahorita presentaría No se me descuide compadre o algo que le pasaría Si no se la va a quitar ahorita aquí en este día ¡A la vera! Yo ni me la quita en el día Y tampoco está preñada, tampoco estuvo paría ¿Qué me le pasa a usted, pollo? No sé qué le pasaría Cante verso para echarle, creo que se equivocaría Mérselo que tengo yo, yo nunca me enredaría Soy el cuadrito del camino, es el que tiene dinastía Soy un general y miembro que manda la geografía El que canta bien sabroso por toda la palanía No se preocupe por eso, yo también le cantaría Yo que canto bien sabroso con clases que tengo días Le voy a decir una cosa, yo sé que me escucharía Cante como canto yo, pa' que se superaría Si le vuelve a pasar un dato, si es que usted lo agarraría Siempre me vive limitando por toda la geografía Mejor que tenga un estilo pa' ver si se copiaría No se copie del pollito, a ver si se superaría Ese verso ya no es tuyo, yo aquí te lo aclararía Ese es de Roger Trujillo, yo aquí te lo aclararía Le voy a decir una cosa, no sé por qué no miraría Lo que te dice el sábado, el somberto que te aclararía No me hable Roger Trujillo, que si a mí me enseñaría Ese es un copero bueno que ronca pues todo el día Y le voy a decir algo que yo no superaría Que le hagan en un festival, en el chivo y en mi día No me importa, soy apoyo, yo te digo no me importaría Yo lo ganaste en Medellín, yo lo ganaste en los Santa Lucía Pero de todas maneras, eso no me importaría Yo te gano aquí en Cabima porque esta es la tierra mía Usted me gana en Cabima y nunca lo lograría Diga si en un festival el primero me quitaría Porque nunca me ha ganado cantando versos de cría Tú siempre me has quedado y eso yo lo notaría ¿Y qué te voy a ganar si tú jurado serías? Nunca competió contigo, tú ya aquí te esperaría Te voy a decir una cosa pa' ver si usted tiene cría Cante como canto yo, te coberto hoy día a día Cante como canto yo, eso lo repetiría De eso me tiene cansado, mami que se enredaría Usted se parece un niño que está jazado y eso sería Yo me fríe con leche vaca comiendo todo rodilla Te voy a decir una cosa pa' que me respetaría Vamos a darnos un gol para ver si me ganaría Eche verso para echarle pues me sobra dinastía Y si usted quiere una fuerza pues lleve la fuerza mía Compadre que tiene fuerza y nunca lo lograría Yo pienso que este volvaje ya no sube en la subía Y que yo le meta un golpe si nunca le llegaría Porque usted también es nano y nunca me llegaría La verdad es que si mi hermanito yo en con volvaje en la vía Y el que anda en una runa y siempre se atollaría Pero de todas maneras eso no me importaría Porque yo ando en mi volvaje en el suelo y la arrastraría Yo ando en una runa y en usted ya se pelaría Yo ando en un burro viejo que siempre rebundaría Me le voy por la sabana mirando la alegaría Y un toro viejo padrote y una vaquita paría Y si usted anda en ese burro yo ando por la mola mía Y me voy yo para el terreno para cargar con mi la chico de agua Y le reviento becerro, le reviento vaca paría No le reviento este pollo porque soy flaco diría Compadre me dan de flaco porque usted criticaría Usted no ve sus defectos y es enano todavía Usted no es que se tiró compadre pues le sabía Usted parece un niñito que come todos los días Me encuentro allá bien chiquito y eso no lo negaría Usted encuentra bien muy flaco y siempre te estiraría Porque si no se quita el pecho seguro lo revientaría Pero de todas maneras de aquí no me quitaría Él dice que yo soy alto y nunca se le negaría Por ahí que dice el dicho y algo que yo le diría Que los flacos son elegantes y eso es que me gustaría Y yo busco en las mujeres igual a Rosana Díaz Y tú me tratas de enano y eso no me importaría Lo bueno es fraco o pequeño por si tú no lo sabías Pero de todas maneras algo aquí yo le diría No se puede comparar un pollo y el del vigía Él dice que para de mí un pollo y el del vigía Menos mal que él reconoce que es un cocho todo el día Váyase papá a medida que su gente sonaría Yo pienso pues que este carro ya no tiene batería Y voy a decir una cosa que usted se equivocaría Usted dijo que soy cocho porque vivo en el vigía Que me despasa mi hermano yo nunca coño quería Yo le nací a alguien cariño porque esa es la tierra mía Claro que nací a alguien cariño pero el vigía lo pararía Se está usted contradiciendo que es lo que le pasaría Que voy a zampar una vela para que esta gente se ría Y respete a su maestro que un dios que se lo enseñaría Está bien tú me ya me enseñaste nunca te lo negaría El hombre se anda alargando no sé qué le pasaría Yo pienso que a este pollito se le subieron las judías Pero ahora quédese callado que yo lo masacraría Que yo me quede callado pero para eso me traía Me enviaste un pincito y algo me comentaría Pollito vente pa' acá la parranda está prendida Y me vienes a cantar y ahora tú me callarías Tu mandado que era el taxi pues esa nunca llegaría Me dijiste muy perdido y yo creo que me buscaría Ya veniste pa' mi casa que yo aquí te esperaría Yo te espero aquí en el frente porque esa es la casa mía Desde ayer pues por la tarde te echamos a la ría Quiere que venga pa' acá toma cerveza fría Y yo no quería venir algo le comentaría Y yo me vine pa' acá y el desprecio faltaría Le voy a decir una cosa porque me criticaría Si me dijiste pa' mi casa en tu casa te quedaría Tu hubieras quedado durmiendo si no que ella venía a la mía Pero de todas maneras no me importa ni yo no moría Le voy a decir una cosa otra vez y se moría Yo vine para tu casa de tanto que jalaría Estabas jalando mi casa y me jalaste todo el día Pollito vente pa' acá y aquí está la novia mía Y quien le jala este pollo pues nadie le jalaría Yo me voy a meter la mano en el bolsillo pues no lo trataría Estabas tirando la mano pa' acá pienso que me robaría Los cinco bolos que tengo yo a ti le solo donaría Que cinco bolos que tiene parece que se quedaría Le puede prestar cien bolos pa' que coma todos los días Pa' que se compre compadre una carne fecha fría Y usted se la puede hablar y algo se comentaría Y si usted tiene cien bolos yo no se lo negaría Porque yo soy hombre humilde por si usted no lo sabía Porque usted ya está gorriando siempre y a cerveza fría Yo le canto bien sabroso en calima y en la fría Otra vez me está diciendo que ahorita mi que gorriaría Plata es lo que tengo yo pa' darle con dinastía Y le voy a decir algo el hijo de Santa María Yo tengo la misma canta del viejito justo un día Y eso a mí ya no me importa pues si usted plata tendría Y si usted ya tiene plata no se puede beber la metería Pero de todas maneras todas me las guardaría Pa' dejársela a mis hijos que son los que las gastarían Él dice compadre mío que plata y que no tendría No se la doy es a usted porque usted se pasaría Yo se la voy a las normas algo que se lo pediría Le doy plata a las mujeres que esa a mí me dan comida Y si yo le pido cien bolos nunca me los prestaría Porque este hombre más duro es un plato lleno de comida Pero de todas maneras Darío aquí me grabaría Cante como canto yo que me sobra la poesía Si cantara como usted lo hiciera con hipocresía Y le voy a decir algo yo tiro con las judías Y le estoy dando una vela y algo que le pasaría Está pasando buen trabajo que el diablo fue lo que creía No se preocupe por eso que el buen plato se pulía Este que canta sabroso a ninguno lo igualaría Le tiro besos para antes porque sobra la poesía Y pienso que este pollito solo pa' mí es mi comida Estoy haciendo pedo vaina que nadie lo igualaría Le voy a pasar este cuadro a ver si lo tocaría Pero igual sigue cantando a ver si se entrenaría Porque no es fácil lo que hago cantar versos y buenas crías Eso sí que ya que es fácil yo no se lo negaría Usted tiene el ritmo payaseado porque usted siempre lo haría Pero de todas maneras no sé qué le pasaría Cante versos apretados duro como el minastía Cante versos apretados yo siempre los cantaría Yo todo esto canto igualito solo a cualquier ritmo cambiaría Solo que los cambio yo da igual que los cantaría Le estoy zampando una vela pa' que esta gente se tría Le voy a decir unas cosas o su verso cambiaría Yo también le canto eso, eso no me importaría Yo que canto bien sabroso con verso y con dinastía Y le voy a dar un cariato y todo el mundo diría Siempre se vive copiando del pollito aquí de día Y siempre vive imitando a este gallo de buena cría No se me menee mucho, tú le parecías talía Y yo tengo pues más fuerza que un motor de marcapía Si quieres que tienes fuerza tú no me remontaría Yo que yo soy un tritón, tú nunca me alcanzarías Yo que siempre corro duro, tú usted me volvió la aburría Le voy a decir una cosa, soy macho y me fue la vida Me dice que el tritón y siempre se queda en la mía Los cauchos han espichado y nada le serviría El motor ya se fundió y le tiempan la aburría ¿Cómo será que no tiene siquiera batería? Oye, le digo una cosa, eso me lo ganaría Yo quiero que usted lo grabe por si la gente no sabía Ese es mi primer trofeo, lo primero ganaría Y eso fue en un festival y no falla en el día Eso fue en un festival donde usted se enrocaría Enfoqueme otra vez esta vaina y algo le comentaría Estos dos que están en su listo yo se los regalaría Y el otro fue un festival donde usted se enrocaría Le voy a decir una cosa, soy yo aquí me...